Se me ha acabado el presupuesto para Dapstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. Siguiente. Sello grabado. Al canalizar torrente arcano es enterar o rayo gélido, el daño de tu ciclo energético aumenta a un 200-250 y también lanzas un ciclo energético cada segundo. Venga, vamos a probar esto, esto es de mago. Revísalo con las estadísticas. ¿Qué estadísticas? ¿Qué quieres? ¿Que abra el path of building de la B? Algo así es lo que me estás pidiendo. A ver, dame... Esta es la mula 5, vamos a subir aquí arriba. Necesitaría... De hecho, el mago seguramente lo voy a tener que testear en paquete. Procedemos a ver si han cambiado este. El sigilo grabado es una mano derecha. Y lo que dice es... Venga, este se lo han cambiado. Mientras yo canalizo, me tiene que soltar escudo de energía. Vamos a ver cómo lo testeamos. O sea, me tiene que sacar el tornado. ¿Vale? Listo. Y ahora me cojo aquí y me pongo cualquier otra cosa que no pueda canalizar. Como por ejemplo la armadura. Entonces, sin llevar absolutamente nada, mientras yo canalizo, me debería de sacar tornados. Y ahí tenemos nuestro tornado gratuito. ¿Vale? Yo no llevo tornado y me está sacando tornados. Este es el efecto que nos aporta este brazal. Y como miro yo se cambia los valores, si no lo tiene en cuenta. Wild Challenge, Alcantorrent, Distrito, Raya of Frost. Vale. Esto nos mete un 250% más de daño a tu Energy Shield. Y además, me lo casté automáticamente. Buffo de daño al Energy Shield. Recordad... O sea, al Energy Shield, no al... Al Energy Twister. Recordad que el tornado de energía ya tenía un ítem que lo potenciaba. Que era una espada. Que no sé si voy a poder encontrar. ¿Dónde la tenemos? Esta. El torbellino de energía aumenta a 150 por cada torbellino de energía presente. Puedes tener máximo 5 torbellinos. De modo que esto sí que puede ser viable. Venga. Siguiente fase de testeo. Vamos a testear los tornados. Luego. Tus hechizos exclusivos son un 50% más rápido. Infligen el triple de daño. Al acertar un ataque con hechizo exclusivo. Tienes la potenciación espectral. Las higas infligen más daño. Fragmento del destino. Fragmento del destino es... Un ítem. Que está aquí. Vale. Y esas cargas como las detecto. Entiendo que se refiere a... Estas de aquí. No. Uf. Quien entiende esta descripción como lo diga. Tus hechizos exclusivos. ¿Y qué son mis hechizos exclusivos? ¿Qué te refieres a esto? Cuando Blizzard se le ocurra con las descripciones... Me encanta. Es como... Blizzard, eres un grande. Te has tomado la molestia de usar Google. ¿Qué es un hechizo exclusivo? Y si es esto... ¿Cómo sé yo las cargas que tengo? Porque aquí habla de máximo 10 cargas. Los hechizos que no me han dado otro juego. Vamos, es que... Es posible que no me lo esté contando... Porque no estoy golpeando algo. Vamos a golpear algo. A ver si fuera eso. Son las primarias que no le ha robado a otra persona. Me gusta como pensáis. Dame cargas. Sí, aquí están. Es esto. Son las generadoras. Mis hechizos exclusivos son las generadoras o primarias. Me gusta como piensas. Blizzard. Vale. ¿Eso me puede afectar al desintegrar? No. No puedo usar generadoras si desintegran en la misma build. Luego. Ciclo energético. Ahora viaja en línea recta. Inflige más daño. Reprimenta de... Valtech. ¿Qué es la reprimenta de Valtech? Vamos a ahorrar tiempo. Mirando por aquí todo esto. Ven aquí. Cabrica. Dame la caja especial. ¿Qué me ofreces? Ya está. Ahorramos tiempo. Ahorramos mucho más tiempo. Identifica. Punto uno que han cambiado. Este que hace que generemos torbellinos. Punto dos que han cambiado. Este que hace... Que el orbe de... El orbe arcano tenga más daño. El siguiente es este. Los enemigos matados por frío. Tiene un 25% de probabilidad de lanzar nova. Este es buffo para hidras. Este es el que no funciona. Muchas gracias. Ahora esto hace que el tornado de energía vaya en línea recta y tenga más daño. Y este hace que si usamos una generadora nos dé más velocidad de ataque. Guay. Entonces, aquí tenemos una build basada en tornados. Para potenciar los tornados tenemos esto. Y esto. Este es el combo. Este no nos vale. Este puede venir combinado con este y con este para otro combo diferente. Que es el de torrado de energía. Y luego tenemos el siguiente que han potenciado que son las hidras. Que se vendrán en otro momento. Entonces, vamos a ver si alguien ha utilizado alguna de estos combos de mago. El primero tiene que ser este. Es el del sere de orbes. Que este va a ser el siguiente que vamos a probar. Este de aquí que tenemos es el de hidras. Que es el siguiente que vamos a probar después de ese. De hecho. Sí, hidras. Nada más. Número 3. Aquí tenemos. Un ciclón. El hidras. Un combo de ciclón más hidras. ¿Por qué un combo de ciclón más hidras? Para juntar con el ciclón y que salen las que le cortan el... O sea, básicamente estamos potenciando aquí el daño del... Sacando ciclones. Pero no es ciclón puro porque no está utilizando. O sea, este no hace daño con el ciclón. El ciclón lo lleva meramente de... Para stackear. No lo está usando como daño. Me gustaría encontrar... Seguramente me pueda encontrar un del sere que lo utilice. Y si no, pues nos lo inventamos nosotros. Ya os lo adelanto. Otro de orbes. Quiero probar el ciclón. Tan sencillo como eso. Quiero ver qué soy capaz de hacer con el ciclón. Y después de eso pasamos a hidras. Y al otro, ya el orbe. No, perfil no. Nada, nada. Nada. ¿Este puede ser? No, tampoco. Me imagino que le faltará daño. Si no, no tendría sentido que absolutamente nadie lo esté utilizando. Bueno, pues nos lo montamos nosotros. Vamos a montar un del sere. Vamos a montar un del sere. Del sere ya sabéis que le han mejorado también los números. Ha pasado de meter... Creo que es un 8000% de daño a un poquito más. Lo que vamos a hacer entonces va a ser ponernos el sigilo grabado más la pícara. Que no la tengo aquí. La tengo que traer una mula. Vamos a cogerla. Estoy en el reino público de pruebas. Venga, vamos a cogernos donde está el de inteligencia. Y vamos a coger la temeraria. Y nos vamos a montar un avil que va a ser un del sere basado en tornados. Después de eso vamos a probar un del sere basado en orbes. Y por último, las dos versiones de hidras. Tanto con sed como sin él. ¿Y mi temeraria? Yo tenía una temeraria. Me va a tocar hacérmela. Dime que no. Extra mula. Me va a tocar hacerme una temeraria. ¿No iban a meter un cuarto hueco del cubo? Sí, la semana que viene. Vale, aquí no está. Siguiente. Tengo muchas más mulas hasta que me lo encuentre. Porque Blizzard no me quiere poner... Que todo lo pueda guardar en el mismo sitio. Aquí tenemos otro que tampoco sé si me va a valer. Estos ya los he mirado. Aquí no debe estar. Solo me queda este, pero dudo mucho que tenga este de mula. Si no, pues ni puta de dónde está y me toca fabricármelo. No pasa nada. La temeraria que tenía no era gran cosa. Te puedes fabricar una temeraria en un momento. Hola, hola, patato. Vale, está aquí mi temeraria. De hecho, tengo aquí también mis escudos de marfil y todo lo demás. Mirad, está aquí. Voy a pillar también esta. Y esto. Y esto. Y esto. Pillamos también este. Y este. Tengo que un montón de cosas que podemos utilizar después. Así que. Vamos a dejarlas por aquí todas. Y ahora después lo revisaremos. Pero. Aquí hay bastante material. El mago. Básicamente lo que acaba de suceder. Es que vamos a cambiar un horno por un 300% más de daño. O así lo entiendo yo. Vamos a coger una build que ya funciona. O sea. A ver si me entendéis. Del seré tenía un 8000% de daño. Ahora del seré va a tener un 12500. Y además de eso. Los torrados que no tenían un gran daño. Ahora van a pasar a tener un multiplicador adicional de 300. Ese es el cambio que vamos a notar. Entonces nos vamos a poner. Esta. Junto con el sigilo. Vale. Este a tomar por culo. Que este es el que me acaba de caer. Que es mierda. En el cubo tenemos que llevar esta sí o sí. El Valtech. 100%. No podemos llevar ninguna otra cosa. De modo que. ¿Cómo se llama? Refutación de Valtech. Lo tenemos aquí. Nuestro tornado tiene un 400% más de daño. Más los potenciadores que tiene el seré. Más los potenciadores que nosotros ya teníamos. ¿Hay algo más que nos potencie esto? Ciclón energético tiene 400% más de daño. Al canalizar nuestro ciclón recibe un 200% más de daño. Este no me vale. Necesito el nuevo. Vamos a fabricárnoslo bien. De modo que le acabamos de meter dos multiplicadores de daño. La spaz retorcida. A ver. La spaz retorcida nos va a dar un 150 por carga. Pero es que la temeraria nos da un 250 permanente. No lo tengo yo tan claro. Vamos a sacar aquí en lugar de vitalidad. Probabilidad de golpe crítico ya tiene. CD no creo que vaya a necesitar. Necesitamos cinturón. Contra. Necesitamos este brazal. Un cinturón de canalizaciones. Que es este de aquí. Necesitaremos ahora. Carini. Para sobrevivir. Necesitaremos. Quizá una unidad. O signos viajeros rosa a los vientos. También podría estar guay. Nos haríamos bastante tanques. Vamos a parar con un signo rosa. Aquí tenemos un signo del viajero. Y nos falta una rosa a los vientos para inteligencia. Como esta. Ya tendríamos montado el equipo. Entonces tenemos. Dime un segundo. Vamos a mirar una cosa. Que para eso está. Mejor la espada que el Valtech. No. Pero es que el Valtech. Me está dando un 400% más de daño. Vamos a irnos aquí. Nos venimos ahora al mago. Nos venimos a del Sere. Orbe arcano. Torrado. Build. Imagen. Y llevamos. Unos parta. Un elementos. Una unidad. Y después podemos probar. Voy a dar un poquito más de zoom. Y este va a ser el que voy a prepararme en un momento. Esto es lo que originalmente jugábamos. Para sacarle. El máximo partido. Entonces aquí por ejemplo. Lo que he estado utilizando. Era un esparta. Son unos brazales. Que me dan más dureza. Si los enemigos alrededor mío. Están aturdidos. Aquí le podemos poner por ejemplo. Una unidad. O un elementos. Enchufamos una unidad. Y después podemos probar con unos elementos. Listo. Vamos a cambiar ahora. A ponerle en el equipo. Esmeraldas. Que aguantemos un poquito más. En el yermo le vamos a poner. Reducción de coste de canalización seguramente. No. No la necesita. Pues esto es vida. Le vamos a poner de gemas. Un afligidos. Un apresados. Y si yo estoy canalizando. Quizá no sería una mala opción. Ponerle. Un atagok. Me va a hacer una bestia. Aparte del aguante. Si voy a dedicarme a tanquear. Como una bestia. Podría estar bien. Entonces le vamos a meter. El tornado. El tornado. Tiene que ser el tornado de energía. No puede ser ningún otro. El tormenta perfecta. Le vamos a meter. Las cargas estática. Vamos a poner el teletransporte. Que hace que recibamos menos daño. Le ponemos aquí. Este me parece bien. Quizá con retroalimentación. O con. El poder de la tormenta. Podría estar bien. Para spamear a muerte. Le vamos a meter después de eso. Armadura mágica con. Desvío. Y le vamos a meter adicional. La granosfera. Llevo del ser. Luego pasivas. Más daño cuerpo a cuerpo. Que esa la tenemos aquí. Le vamos a meter. Voluntad enquebrantable. Pasiva de supervivencia. Y le vamos a meter también. Ilusionismo. Sí. Puede estar bien ilusionismo. O exhalación. No. Ilusionismo. Que tenga movilidad. Bueno. Pues la idea es muy sencilla. Yo hago así. Canalizo. Y todo lo que toquen estos tornados. Deberían partirlo por la mitad. Fin. No tiene más. La idea es así de sencilla. Funcionará. No funcionará. Pues no tengo ni la misma idea. El brazalete sería Asgard. No me cabe. Sí. Sí me cabe. Me parece bien. Podemos probar con Asgard. No es mejor ir con Arlise. De anillo sí. Pero de brazal. Vale. Dame un sendito. Que me he olvidado una cosa. ¿Qué diréis? No es posible. Sí es posible. Me pasa siempre. No me va a pasar ahora. Nos dejamos todo esto otra vez por aquí. Y volvemos a otro PJ. No es la canción de Takotora. Esa es de Fobra. Esa que me la pone todos los días es Fobra. Pues tengo muchas ganas de ver qué tal funciona la mecánica de Torbellino. Pero la verdad que me apetece mucho más ver Hydras o la otra. Aquí en lugar de Parta nos vamos a poner los brazales del Torbellino. Que son estos. Y yo me voy a equipar los otros. Los Asgard. Que los tengo bastante buenos. Luego. Y vamos al seguidor. Ya que voy con unidad. Sabía que me faltaba algo. Falta el puto amuleto. ¿En serio me deja el puto amuleto en otro personaje? ¿Dónde tengo la cabeza? Aquí no. Eso os lo aseguro. Bueno. Llevamos un buffo que es la espada de los tornados. Que nos va a dar 500-750% de daño. Le acaban de meter un 250 en la mano izquierda. Y un 400 en el cubo. Son buffos muy tochos, ¿eh? Son buffos muy tochos. No sé. No sé qué tal van a quedar los números. Pero bueno. De momento. Tienen buena pinta. Listo. Montamos al seguidor. Y lo probamos. Hay una versión diferente. Si me veo demasiado tanque. Lo que haré será cambiarme la unidad por un elementos. Listo. Y listo. Llevo los puntos paragon. Lo llevo todo. Vamos a probar. Además tiene una cosa. Y es que la vil es muy pasiva. Vamos a probar una 105. Y según como la vea cambiamos. Entonces yo me tiro esto. Y a partir de ahora lo único que tengo que hacer es. Usar la cronosfera. Que tiene que estar siempre tirada. Y canalizar. Y moverme. En fin. Vale. Vamos a probar a juntar enemigos. Le ponemos la cronosfera. Y este es el efecto de la vil. Uf. Uf. Que mala pinta tiene esto. No soy yo especialmente tanque. Y. El problema que han tenido siempre los torbillinos. Es que hacen lo que les sale los cojones. Los torbillinos. Por muchos números que le pongan. Si está aquí no hace daño. No entiendo entonces. Para que me pones. Una vil. O me potencias los torbillinos. Con dos ítems. Para luego hacerme esta mierda. Es una 105. Tengo 7 millones y medio de daño. Y es una 105. Vamos a cambiar en la runa. No. No hay daño. Vamos a cambiar. Y vamos a poner. Que el torbillino se quede estático. Se puede hacer que el torbillino esté estático. Pierdo daño. Pierdo bastante daño. Pero se puede hacer. Veamos. Torbillino estático. Ahora. Que sabemos que el torbillino se va a quedar estático. El torbillino es de tipo arcano. Vamos a cambiar aquí. Esto arcano. Y esto arcano. Lo había metido sin los elementos. Pero me da igual. A nivel de testeo me sobraba. Frío. Quiero arcano. Ahí está arcano. 4 millones de daño base. Gente. No me jodáis. 4 millones de daño base. Nada más que le sobra. Del serie activo. Conjunto 6. Canalización. 105. Recordad que solo puedo tener 5 torbillinos. Va mucho mejor dejando los torbillinos quietécicos. La supervivencia del hábil es pésima. Llevo unidad. Y carini. Y carini. Ya no. Podemos pasar a lo siguiente. Pregunto. Estamos todos de acuerdo en que esto no vale un pimiento. ¿No? Estamos todos de acuerdo en que esto es una soberana. ¿Verdad que sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el funcionamiento de la build? ¿Alguien duda de que esto no vale para absolutamente nada? No, ¿verdad? 7 millones de daño llevo. Me acaba de hacer una 105 con el negromante con un millón. 7 menos llevo aquí. Esto es una mierda. Te lo digo yo. No entiendo muy bien por qué Blizzard ha metido dos ítems para potenciar una mecánica y no se ha molestado en probar que los números no dan. Doblale los números o esto no vale para nada. Blizzard. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que he matado a un élite! 105. 7 millones de daño y acabo de matar a mi primer élite. ¡Todo está rotísimo! ¡Todo está rotísimo! ¡Todo está rotísimo! ¡Todo está rotísimo! ¡Contra élite esa FK está rotísimo! ¡Mira, mira, mira el daño que tiene esto! ¡Madre mía! Esto está rotísimo... No tenéis ni idea. No tenéis ni idea. Si están dentro de una cronosfera, no me atacan y tengo tiempo de poner 5 tornados, esto está roto. Solo necesito todos esos condicionantes y esto está roto. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo bajan! Pero no me ataquéis. He dicho que no podéis atacarme. Que si me atacáis me muero, que esto no aguanta. No, élites no. Élites no... Contra los élites no puedo. ¡Oh, poder! Ya está, ya está, ya está, ya está. Con poder funciona el equipo. Con poder funciona. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ay, que con poder funciona! Háceme caso. Que con poder funciona. ¡Mira, mira cómo baja el élite! ¡Madre mía, esto está roto! Nota mental para que esto funcione. Hay que coger poder en las fallas. Mira, llevo la 105 en tiempo. Esto es una mierda. Digo, ¡esto está roto! Mira cómo mete... ¡Ay, cómo mete! Me voy a comprar dos iguales. Por si se me rompe uno, que tenga otro. Que esto tiene demasiado daño. Los damajes. ¿Veis? Ahora no tengo poder y el élite no se muere. En realidad, dejando los torbellinos estáticos con un montón de bufos de daño, a lo mejor hasta es viable. O sea, no me parece tan mala. Eso es lo que no vale para hacer fallas superiores, pero para otras cosas a lo mejor sí. En versión Legacio Dreams lo mismo se cuaja. Si eres capaz de tanquear y quedarte quito con los bichos, lo mismo se cuaja. A lo mejor es que no está pensado para ser usado con Delsere. Tiene un multiplicador 5.000... Tiene 5.000 más de daño que lo otro, pero... A lo mejor sí que funciona con Legacio Dreams. Temeraria tiene un 300% menos de daño que esto. No, no puedo probar con Temeraria. Lo que sí que me podría haber puesto es un manto de canalización. En lugar de ponerme un segundo a brazar, me podría haber puesto un manto de canalización. Lo que pasa es que como el manto de canalización no está funcionando, porque lo han parcheado, pero no lo han parcheado. A ver, con móvil meme está bien, con móvil efectiva no. Ya os adelanto, con móvil efectiva esto no vale. El tornado vale para lo que vale, que es para juntar puntualmente. ¿Estáis viendo que el elite no baja? Pero ni siquiera un poco. Ahora. Supongo que se le han acumulado muchas cargas, porque si no, no tiene sentido. ¿Te quiere morir? Por favor. Uf, ha costado, ¿eh? Voy a terminar la falla, ¿eh? Ah, bueno, otra cosa. Abajo a la izquierda tendré las cargas de los torbellinos. Estoy todo el rato en el máximo número de cargas, ¿eh? La vida está con los máximos multiplicadores de daño posibles, salvo porque no llevo elementos. Me puedo quitar la unidad y ponerme elementos. Pero no sé si me puedo permitir renunciar a la supervivencia. Me dio un pelín débil para eso. Pero esto está retísimo. Los que digáis que no está retísimo no tenéis ni idea. Esto está, pero vamos, super broken. Es que no estáis viendo cómo se mueren. ¿Qué tendrá que ver que yo tenga 7 millones de daño? Eso es que no tenéis ni idea. Vamos, y encima los élites con Goliath. ¿Cuándo habéis visto vosotros a un élite con Goliath morirse más rápido que esto? Pues pienso terminar la falla. Vosotros decidís lo que os dé la gana. Una 105,7 millones de daño tiene su mérito. Dale a like. Bueno, por lo menos ya queda poquito para acabar la falla. Joder, macho. Mirad esto. No le da. El radio de acción del meteorito es muy bajo. O sea, del torbellino es muy bajo. Es una build de desgaste. Es una build que a lo mejor con mucho AOE, con mucho daño de área, puede hacer cosas chulas. Pero de momento no me salen los números, eh. Además yo tenía entendido que le bajaba el CD a la cronosfera. Pues no va a dar mal. Es una build de aburrimiento. Cuando él élite se aburre, se suicida. ¡Está rotísimo! Además la cronosfera tiene otra cosa buena. Y es que cuando te sale un enemigo como este con rayos, los rayos se quedan dentro infinito y hace que tenga 3 o 4 veces más daño. Por eso la cronosfera es tan, tan, tan buena. Hace que un élite con muy poquito daño tenga mucho. Le mejora. La cronosfera mejora el élite. Ah, que yo te he puesto aquí los tornados y tú te sales. No pasa nada. Dejas de recibir daño y ya está. Mira esos rayicos ahí, que guapos. 99, pero dámelo un 1% que me falta. Que quiero acabar con este sufrimiento. Tengo la creencia de que el boss no lo voy a poder matar. Porque la build no aguanta. No tengo forma de esquivarle al boss. Mira, ya me ha salto la pasiva. Lo estoy matando porque es un nivel de falla bajito. Y el... Templarius le está permastuneando. Esto está rotísimo, gente. Madre mía, nuevo RGK. Hacedme caso, esto es el nuevo RGK del mundo. Me da igual lo que digáis. Esto es un RGK de puta madre. Me he hecho una 105,7 millones de DPS. Ya quisierais. Esto está rotísimo. Bueno. Damos por finalizado el testeo de la versión... Del serie de torbellinos. Hay dos ítems potenciando los torbellinos. El primero es este de aquí. Que aumenta el daño un 250%. Y el segundo es el bastón que llevamos en el cubo. Ese bastón que llevamos en el cubo nos aumenta el daño un 400%. Que es este de aquí. Pues... Después de un testeo profundo en una 105... Damos por hecho que no sirve para absolutamente nada. No, 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 no ¡Gracias!